15 curiosidades que hacen que los argentinos sean únicos en el mundo. Argentina, ese enorme país que queda en América del Sur, se caracteriza por el fútbol, el asado, el fernet, el tango, el dulce de leche, paisajes increíbles de norte a sur, gente muy alegre y charlatana y muchas cosas más. Aquí te dejamos 15 de las características que hacen de Argentina y su gente un país único y que vale la pena visitar. 1. Son muy amigables. Si alguna vez conociste a un argentino sabrás lo simpáticos que son, a veces incluso son muy extrovertidos, un poco caraduras y atrevidos pero en el buen sentido de la palabra. Siempre están listos para conocer gente y son de mente muy abierta. 2. Tienen la avenida más ancha del mundo. La avenida 9 de Julio es una de las arterias principales de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Es conocida por ser uno de los íconos arquitectónicos más famosos del planeta, por emplazar en el cruce con la avenida Corrientes al Obelisco y por ser la vía más ancha del mundo. 3. Lleva su nombre en honor al día de la declaración de independencia del país, efectuada el 9 de julio de 1816 y su ancho es de 140 metros. 3. Buscan soluciones en el diván. Argentina es el país del mundo con mayor densidad de psicólogos por habitante, hay uno cada mil personas. Todos pasan por el diván, hasta el perro, es casi un rito de iniciación para ellos. 4. Tienen un cerro de siete colores. En la Sierra Argentina de Jujuy, específicamente en la localidad de Purmamarca, existe un cerro de siete colores que es el principal atractivo de la zona y la puerta de entrada hacia uno de los salares más grandes de Latinoamérica. Salinas grandes. 5. Cuentan con una de las siete maravillas naturales del mundo. Las cataratas del Iguazú están ubicadas en el Parque Nacional Iguazú, en el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Tiene 275 saltos de agua, entre ellos, la espectacular Garganta del Diablo, de unos 70 metros de altura que deja boquiabierto a cualquiera que tenga la suerte de verla. 6. Su español ha sido reconocido por la RAE. Su distintiva forma de hablar ha sido reconocido como español rioplatense, es una variedad dialectal del español que solo se habla en Argentina y Uruguay. Posee variaciones gramaticales y fonológicas distintas al español estándar. 7. Argentina ha sido distinguida con cinco premios Nobel. En total, ya son cinco los argentinos que ganaron esta distinción desde que surgió en 1901. Dos pertenecen al campo de la medicina, uno al de la química y los últimos dos por sus trabajos por la paz. 8. El dinosaurio más grande, fue descubierto en Argentina. El argentinosaurus fue descubierto en lo que se llama la formación Riolimay en Argentina. Es de hecho el dinosaurio herbívoros más grande del que se tiene noticia, podía medir unos impresionantes 30 metros de largo y pesar de 60 a 120 impactantes toneladas de peso, era realmente un gigante de su tiempo. 9. Tienen el río más ancho del mundo. El río de la plata es el río más ancho del mundo, aunque hay quienes opinan que más que un río es un enorme estuario donde confluyen las aguas de los ríos Uruguay y Paraná, pero como sea es la puerta de entrada marítima argentina y Uruguay. Tiene una cuenca de 3.200.000 kilómetros de largo y algunas islas. 10. Tienen la cumbre más alta de América. La cumbre más alta de los Andes y del continente americano es el Aconcagua y se encuentra en Mendoza, en el oeste de Argentina cerca de la frontera con Chile. Con una altitud de 6.960,8 metros sobre el nivel del mar es el pico más eminente de los hemisferios meridional y occidental, el más alto de la Tierra después del sistema de los Himalayas, Asia, y, por tanto, la cima más elevada en América. 11. El mate. El mate no es una bebida. Bueno, sí. Es un líquido y entra por la boca. Pero no es una bebida. En Argentina y Uruguay, nadie toma mate porque tenga sed, es más bien una costumbre social. Uno se junta con la familia o con amigos a tomar mate, se toma mate en el trabajo, en las mañanas, en las tardes, hay gente que toma también en la noche antes de cenar. El mate te hace conversar si estás con alguien, y te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa la primera frase es sola y la segunda unos mates. Es una excusa para verse y pasar un rato ameno. 12. Bailan tango. El tango es una expresión musical y una danza sensual, pero es, también, muchas otras cosas más. Es un lenguaje particular, el lunfardo, una jerga vinculada a la inmigración y a los arrabales porteños, un modo de vestirse y de andar, una forma de vida. 13. Les encanta organizar fiestas. Les encanta pasarla bien y no escatiman en usar todos los recursos a su alcance para ello, sobre todo si se trate un buen asado con amigos. No es casualidad que sean los creadores de los dichos mundialmente famosos a poner toda la carne al asador y esta noche tiramos la casa por la ventana. Ni se les ocurre fijarse en las horas de sueño que van a perder y siempre, en las buenas y en las malas, encuentran espacio para la joda como comúnmente le dicen a la fiesta. 14. El público argentino es el mejor del mundo. Los argentinos son mundialmente famosos por su pasión a la hora de alentar a su cuadro de fútbol, la selección argentina, Boca y River los dos rivales más grandes de la historia y no solo eso. Varios músicos, artistas y bandas de rock han dicho que los argentinos son el mejor público del mundo y hacen el mejor pogo. El sentimiento, la alegría y la energía que transmite el público es impresionante, todos saltean, todos cantan y lo pueden hacer por horas y horas. 15. Tienen a los dos mejores jugadores de fútbol del mundo. Diego Armando Maradona es un ex futbolista y director técnico considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos, asimismo ha sido catalogado como el mejor jugador de la historia de los mundiales, ha sido elegido como el mejor jugador del siglo con el 53,6% de los votos en una votación oficial realizada en el sitio web de la FIFA y obtuvo la tercera ubicación en una encuesta efectuada por los miembros de la comisión del fútbol de esa institución y los suscriptores de la FIFA Magazine. 15. Lionel Messi es considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo, y uno de los mejores de todos los tiempos, es el único futbolista en la historia que ha ganado, entre otras distinciones, cinco veces el Balón de Oro, un Balón de Oro y cuatro FIFA Balón de Oro, obteniendo los cuatro primeros de forma consecutiva. 15. Además de recibir cuatro botas de oro. Estas son las características que representan más a los argentinos, comparten muchas cosas en común con su país vecino Uruguay, como la forma de hablar, el mate, la gastronomía y la pasión por el fútbol.